Bueno, buenas tardes a todos. Evidentemente la guerra nace en la mente de los hombres y es desde la mente de los hombres en donde deben erigirse esos baluartes y esos mensajes de paz. Antes de hablar de los trabajos que hago, tengo que decir en dónde trabajo. Trabajo en el centro penitenciario de Alcalameco con jóvenes reclusos de 18 a 21 años en donde recogemos el fracaso de un sistema, el fracaso de una familia, el fracaso de una sociedad, el fracaso de unos valores, el fracaso, el fracaso de la paz. En la cárcel se recoge todas aquellas cosas que se han estado diciendo aquí. Si España llena las arcas de este estado con dineros que vienen del narcotráfico, ¿por qué es el país que más acetona vende para la elaboración de la pasta básica de cocaína? Bueno, muchos de los jóvenes que tenemos nosotros en Alcalameco están por las drogas. Una de las cosas también antes de profundizar y hablaros del significado de todo lo que lleva a trabajar con emociones. Evidentemente, para hablar de paz hay que tener una cultura de paz. Y en esa cultura de paz se tiene que estructurar realmente desde venimos al mundo, quién es el papá, quién es la mamá. Nadie enseña a ser padre a nadie y posiblemente es en ese núcleo familiar donde empezamos a no tener una cultura de paz. La ventaja es que ahora hay muchos medios para podernos informar y precisamente el sentido común que no es el común de los sentidos llega un momento en que se convierte en el alimento que necesitan los jóvenes para poder realmente intentar salir de esta, perdón de la expresión, esta mierda que se ha convertido la sociedad y un montón de valores que no tienen ningún fundamento. Valores que se han ido distorsionando con el tiempo. A mí me... cuando hablamos de paz yo hace poco, hace una semana regresé de un encuentro de Malta en donde se hablaba del camino de paz de Europa-África. entonces hay tanto desconocimiento de la propia historia que cuando se habla de los negros y cuando se habla de los afrodescendientes es como que en España no hubieran existido negros que hubieran peleado en esas luchas de conquista en América Latina. Yo creo que para hablar de paz hay que empezar con la propia paz la que nosotros aprendamos a gestionar. Y si no aprendemos a gestionar nuestra propia paz señores dimitamos de los movimientos en los cuales estamos proclamando en voz alta de que hay que movilizar la paz. La cultura de paz recoge una serie de valores actitudes comportamientos la paz empieza con una sonrisa la paz empieza con ese saludo cotidiano la paz empieza con esa mirada en el espejo y decir que buena estoy ¿qué tipo tengo? ¿por qué no? Arranco la mañana con una sonrisa y ya es un motivo de paz. Cuando os voy a contar una anécdota que sucedió con los jóvenes del patio 8 del módulo 8 que es un módulo de respeto que hay en el centro penitenciario de Madrid 2 Mahatma Gandhi siempre está en nuestros corazones y en nuestro pensamiento y en lo que decimos y procuramos ser coherentes con lo que pensamos decimos y hacemos. Fernando Alonso uno de los educadores del centro resulta que un día hablando de los conflictos que suceden en prisión dice si hay algún funcionario porque tengo que hacer un parón ¿hay policías malos y policías buenos? No hay seres humanos que se han equivocado y que hacen de policías malos porque es lo que han aprendido a hacer y llegan a un campo de cultivo que es donde el ser humano es más vulnerable donde pueden descargar todo su odio y también eso es una guerra pero también hay gente positiva en la cárcel como Fernando Alonso y les dicen bueno si hay algún movimiento y no sé qué vosotros como Gandhi al suelo sin violencia poneros ahí y defended los valores de paz desde el silencio y luego ya os levantaré lanzó su discurso pasa un mes hay un conflicto en el módulo y uno de los chicos dice vamos a hacer lo que dijo don Fernando y todo el mundo se tiró al suelo vienen los funcionarios malos levántense levántense y ellos con los brazos cruzados no se movían claro lo que no sabían que eso en prisión se llama resistencia pasiva y que podían terminar con un parte de castigo cuando una de esas llega Fernando Alonso y dice levantados muchachos que estáis haciendo que os van a pondejar bueno sin permisos como se entiende la paz cuando vives en un sistema donde no habita el sentido común de la paz es muy difícil otra de las cosas por ejemplo que han sucedido cuando hablo del poder de lo que es el arte como mediadores de paz yo cuando llegué a este país la primera vez de paso yo escuché a Gila hola que tal es el enemigo mire puede parar la guerra es que de 5 a 7 hay un partido de fútbol pues si hoy se me voy a meter en el ejército americano porque si matan 10 uno que mate son 8 dólares y si traes el casco son 11 manera de hacer humor en aquello que nos produce tanto dolor a mi me produce dolor ver a una juventud que no tiene un pensamiento de paz pero no me molesta que en un determinado momento vean un sentimiento de paz cantando su hip hop está bien son nuevos trovadores Sabina no existía en esa época no hacían esos hip hop son trovadores Aute Crae trovadores los nuevos los que hacen hip hop ahora son los trovadores del momento con lo cual me he puesto a escuchar hip hop para que nos digan hoy esta pureta que hace que no escucha música nuestra en la cárcel he aprendido con los jóvenes que la música es totalmente transformadora he aprendido mucho de ellos que no hay que tenerles miedo he aprendido porque yo creo que el maestro llega cuando el alumno está preparado trabajar en la cárcel me llegó después de haber hecho muchísimos proyectos haber trabajado también en violencia de género y la música cambia muchísimas cosas la intervención emocional que nosotros hacemos en la cárcel alcalámeco está basada en uno de los pilares que tiene el el equipo de tratamiento que trabaja con jóvenes la música encajó perfectamente ¿por qué? porque de 18 a 21 años la única manera que tienen de salir de de esa tristeza de lo que sea lo que se genere es a través de la música y entonces el año pasado hicimos nosotros un proyecto si entráis en internet ponéis patio 8 con un número y ponéis mi nombre María Lacón y sale el proyecto de que el resultado de eso cuando nosotros la primera vez que yo entraba por los bueno entré por los módulos y claro ves a tanto tanto preso que tú no sabes qué es lo que pasa pero decía entraba y decía bueno yo qué hago caminando aquí sola con uno de los funcionarios y luego ya es donde más segura me siento porque la música ha transformado muchísimas cosas allí independientemente de la religión que profesen porque yo creo que la paz tiene que estar muy independiente es totalmente es el alma de la humanidad tiene que ser la paz y que no tiene ni color ni nacionalidad no debe tener tampoco religión la paz es la paz igual que la sangre es el mismo color y da lo mismo que sea chino morado rus da lo mismo la música para mí es en donde mejor me siento donde soy agua donde soy viento donde soy fuego donde soy todo y es por eso que trabajar con el ser humano es lo más cercano como dice y cantar es como rezar dice que quien canta reza dos veces pues yo prefiero estar cantando todo el día a estar rezando el padre nuestro se los puedo asegurar porque me acerca más a la vida estar con con jóvenes como la gente como la gente de Alcalameco allí en Alcalameco hemos hecho monólogos de Gila los chicos se divierten mucho porque dicen bueno y este señor quien es hacemos poesía hacemos momentos de silencio y también en el silencio de repente surgen una serie de cosas que nos dan inclusive para seguir componiendo se compone se canta y ahora bueno pues a los muchachos los ponemos muchas veces a aquellos mismos expongan cosas ¿no? ¿qué es lo que quieres hacer? si sales mañana si se abre una puerta ¿dónde te vas? me dicen no hasta que no tenga claro que tengo que hacer me quedo aquí es duro trabajar con jóvenes y sobre todo dar la vuelta cuando das la vuelta y estás en un auditorio y ves a 900 jóvenes y el 70% de ellos son migrantes más dolor ese también es violencia ellos son el reflejo de una violencia de una sociedad de un sistema y yo creo que como padres como tíos como sociedad comprometida estamos en la obligación de luchar y exigir inclusive a los gobiernos un tratamiento emocional en los colegios ya dije nadie enseña a nadie a ser padre pero tampoco podemos hacer de los hijos conejillos de indias en los cuales estemos practicando y llevando nuestras frustraciones no me quiero alargar y después me podéis preguntar lo que lo que queráis simplemente quiero decir que si queremos un mundo de paz y justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor yo creo que el amor es transformador la música es transformadora creo absolutamente en la juventud creo en la infancia creo en la paz creo en los que estamos aquí que si estamos aquí es porque realmente tenemos una una emoción que nos lleva a una a un camino de paz se lleva escuchando hablar de paz toda la vida y solamente quiero terminar con algo que me dio un compañero de la cárcel se llama hombre de hombres esto es el descanso del guerrero el pensamiento la esperanza el impulso para seguir adelante la ternura en la emoción y luego decir a todos compañeros simplemente espera espera dice apoya tu frente en el hueco de mi hombro hombre de hombres yo también me pierdo atosigado en las espinas del tiempo colectivo sin ninguna esperanza porque lo comprendo como tú todos los días al amanecer cuando suena la trompeta de los imbéciles que aún creen en los anuncios pero sigo firme soportando el castigo como un niño sin entender por qué tiene que ser así sin saber si así se vive apoya tu frente en el hueco de mi hombro hombre de hombres y solloza solloza hasta el final de las lágrimas después ponte de pie y pon tu hombre tu hombro hombre de hombres para otros hombres y espera y espera gracias aplausos 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 Gracias.